La tercera temporada de Kimetsu no Yaiba la rompe con un capitulazo épico Nueva polémica sobre Jujutsu Kaisen La tercera temporada de Tate no Yusha ya tiene fecha de estreno El anime Kamikatsu debuta con el peor CGI de la historia Yigoguraku, Dr. Stone y mucho más Sin más, comencemos Pero antes de continuar, creo que todos podemos estar de acuerdo que hay tres cosas en la vida que son innegablemente buenas Los mechas, los shooters y pasar una buena tarde disfrutando de un buen juego Es por eso que hoy vengo a presentarles Meca Arena Un nuevo shooter en tercera persona que tiene todo lo que un buen juego debe tener Modos de juegos entretenidos que puedes ir desbloqueando Partidas rápidas perfectas para esta desgracia conocida como vida adulta Increíbles gráficos y diferentes mechas con armas y características variadas Haciendo que cada nueva partida se convierta en una experiencia completamente única Las mecánicas del juego son muy intuitivas pero, en resumen, lo que tienen que hacer es elegir un mecha Elegir un arma y comenzar a disparar Al principio encontrarán la opción del mecha Paragon y el rifle Lorgarm Que, aunque son los más básicos, también son mis favoritos Conforme más jueguen, podrán ir desbloqueando más opciones Así como diferentes objetivos que te ayudarán a aumentar el rango de tu mecha Y pilotos que te darán un aumento en el daño También se mantienen activos con dinámicas como el evento de abril Donde se introducen nuevas armas y nuevos mechas como el Helix Rack 10 El Raigoon 12 Y el Gates Racer legendario Dentro de poco también estará disponible el Cyber Riot Con diferentes dinámicas de juego como Duelos 5 vs 5 En mapas reducidos de tamaño 2 contra 2 Lo que nos garantiza una experiencia mucho más intensa Y aparte, la posibilidad de ganar la clásica arma Shotgun 8 Este juego es completamente gratis y está disponible tanto para Android, iOS y PC Así que, si quieren jugar conmigo y mis pasantes Pueden usar mi enlace personal o escanear mi código QR para descargar el juego Y obtener bonos valorados en $30 Con lo que puedes conseguir todo tipo de habilidades extras Para ayudarlos a comenzar el juego de la mejor manera Incluyendo una caja amateur, un Rocket Mortar 6 Que es de las mejores armas y una skin bien perrona Ya saben, si son rápidos pueden agregarme a sus amigos Y disfrutar unas cuantas partidas Ahora sí, arrancamos con una noticia increíble Pues la tercera temporada de Tate no Yusha ya tiene fecha de estreno Como escuchan, gracias a la imagen y el teaser promocional que estarán viendo en pantalla Pudimos saber que Naofumi y compañía regresarán a la acción el próximo mes de octubre Todavía no tenemos la fecha en concreto Pero lo más seguro es que sea revelada en los próximos meses En este caso, también se confirmó que el estudio Kinema Citrus Seguirá a cargo de la producción Aunque con ciertos cambios Dejando de lado a Masato Jinbo en la dirección Y pasando a manos de Hitoshi Haga Reconocido por su trabajo en Star Wars Regions Y Made in Abyss Lo que, personalmente, sube mis esperanzas De que con esta tercera entrega Tate no Yusha vuelva a los momentos de gloria Que tuvo en el 2019 Y renazca de ese cementerio en el que quedó con su segunda temporada Que pasó tan desapercibida que hasta el día de hoy todavía recibo comentarios preguntándome Si es que acaso nunca se estrenó Así de grave está la cosa Pero, hablando de continuaciones Esta semana también se anunció que el anime Spy Classroom Tendrá una segunda temporada La cual se estrenará en el mes de julio de este mismo 2023 Por otro lado, parece que el anime de Mashley Será más largo de lo esperado La temporada de primavera ha iniciado con una de las variedades de series más increíbles Que hemos visto en mucho tiempo Si no están al tanto de esto Les recomiendo ir a ver los últimos videos Donde hablo de cada serie Y todos los detalles que necesitan saber Para disfrutarlas de la mejor manera Pues bueno, entre los animes que mencioné en esos videos Se encuentra Mashley Una de las entregas más prometedoras No solo de la temporada Sino de todo el 2023 Que hace unos días estrenó su primer episodio Y que, según han informado Uno de los insiders más confiables dentro de la industria Su primera temporada será más larga de lo esperado Contando con un total de 24 episodios Divididos en dos partes La primera tanda estrenándose esta primavera Y la segunda para la temporada de otoño Algo muy parecido sucederá con la tercera temporada de Dr. Stone Que aparentemente, y según otro insider Podría contar con 22 episodios De la misma forma Estos 22 episodios estarán divididos en dos tandas de 11 episodios Los cuales no se van a emitir de forma consecutiva Sino que existirá un pequeño periodo entre ambas Por lo que podemos esperar que los episodios del 12 al 22 Se estrenen entre la temporada de otoño o la de invierno Este dato todavía no es oficial Pero sí es bastante posible Así que de todas formas Mi recomendación es que se mantengan atentos a los videos Para más información al respecto Pero no todas las noticias son tan buenas Pues se ha confirmado que el manga de Osama Rankin Acaba de entrar en IATUS Esta información fue confirmada por el equipo de Anime News Network Quienes hacen hincapié a que Primero, se desconoce el motivo de esta pausa Y segundo, que el IATUS será de carácter indefinido Es decir que, de momento No tenemos ni la menor idea de cuándo podría regresar a la acción De todas formas Les recuerdo que dentro de unos días Se estará estrenando la serie spin-off Osama Rankin Yuki no Takarabako Que narrará la nueva aventura de Boji Y, muy seguramente Nos ayudará a soportar la espera Mientras se normaliza la situación con el manga Antes de seguir con el resto del video Abro un mini paréntesis Para agradecer a Lorian Gozou Moon Creo que se dice así Y a Juan Pablo Robles Leal Por haber enviado sus super gracias Y por apoyar tanto al canal Sus apoyos son indispensables Para poder seguir con estos videos Así que les mando un gran saludo Continuando con el video Les traigo más detalles Sobre la quinta temporada de Data Life Luego de una corta espera El equipo de producción de Data Life Hizo presencia con un nuevo video promocional Donde confirman el evento de voces Así como el equipo de producción Que estará participando en esta nueva temporada Sobre esto no tengo mucho que decir Excepto que, en esta oportunidad La reacción y supervisión de los guiones Quedará en manos de Fumihiko Shimo Conocido por su trabajo en Clannad Golden Time Y Mikakunin de Shinkoukei Por lo que podemos tener por seguro Que al menos una lagrimita Nos van a poder sacar Eso o unas cuantas risas Ya veremos Yo personalmente no soy el mayor fanático De esta franquicia Pero cuéntenme ustedes Que les parece Hablando de sorpresas El autor de One Punch Man Y Mug Psycho 100 Se encuentra trabajando En un nuevo manga One está listo para lanzar Su próximo gran éxito Y justo esta semana se confirmó Que el autor se encuentra trabajando En un manga que No solo ya tiene fecha de estreno Sino que incluso ya cuenta Con su título oficial Estamos hablando de Cara High Un One Shock Que verá a la luz El próximo 27 de abril En la revista Young Jump Daichiwa Y aparte del increíble Trabajo de escritura De One Contará con las ilustraciones De Kiyoto Shira Un artista de manga Muy talentoso Reconocido por su peculiar estilo Lleno de muchos Pero muchos detalles Igualmente El manga Jigo Kuraku Acaba de recibir Un nuevo capítulo especial Aprovechando el increíble éxito Que está teniendo Su anime Luego de tan solo Dos episodios Yuji Kaku El autor de Jigo Kuraku Trajo de vuelta El manga hace dos días El pasado 8 de abril Con la publicación De un nuevo episodio especial A modo de one shot Bajo el título Moksuke no Mori No les puedo dar Muchos detalles Sobre la trama Principalmente porque No lo leí Ya que me quiero ahorrar spoilers Pero si ustedes Leyeron el manga Vayan a darle Una oportunidad Está completamente disponible En Manga Plus Ahora si Vamos con la recta Final de este video Comenzando por el anime Kamikatsu Y justo acaba de debutar Como uno de los isekai Más interesantes de la temporada Pero también Como uno de los peores CGI de la historia En el mundo del anime Y con toda la innovación Relacionada a la animación 3D Y el CGI Hemos visto cosas muy interesantes Como el remake de Trigun O Hoseki no Kuni Cosas intermedias Como el trabajo de los titanes En Shingeki Cosas horribles Como X-Arm Y ahora El proyecto de modelado 3D De un puberto de 14 años Luego de ver un tutorial De 15 minutos en YouTube Muchos usuarios han querido pensar Que quizás se trata De algo intencional Por parte del equipo De producción Ya que el anime Es bastante paródico Y honestamente Eso espero Porque la única forma Que encuentro posible De que hayan sacado a la luz Algo tan feo Es que haya sido a propósito Oye viejo Aleja esa cosa de aquí Hay niños presentes Todavía no sabemos Cómo avanzar a esto Así que me limitaré A preguntarles Qué opinan Y si eso les parece O no Un impedimento Para seguir viendo la serie Está horrible Por otro lado Por otro lado Se acaba de desatar Una nueva polémica Sobre la segunda temporada De Jujutsu Kaisen Hace poco salió A la luz El primer tráiler De una de las continuaciones Más esperadas De toda la industria Las imágenes Fueron increíbles Las expectativas Están a tope Y creo que todos los fanáticos De Jujutsu Kaisen Estamos simplemente felices De saber Que la segunda temporada Será Sin dudas Una de las mejores Sin embargo En el portal Yahoo New Japans Se desató Una fuerte discusión Alrededor de la decisión De que el Seiju Takahiro Sakurai No haya sido despedido De su papel Como su gurugeto Luego Del escándalo Producido por su infidelidad Hace varios meses Como se ha hecho Costumbre En Japón En estos casos El actor perdió Muchos de los papeles En los que estaba trabajando Cosa que sucede En el 100% De los casos Cuando se produce Este tipo de escándalos Por lo que Muchos salieron a la luz Diciendo que también Debió haber sido retirado De Jujutsu Kaisen Y que les decepcionó La actitud del equipo De producción Al traerlo de vuelta Mientras que A otros les alegra Que no hayan llegado A esos extremos Personalmente Estoy del lado De las personas Que se alegran De que siga En el papel Ya que creo que No hizo nada Particularmente grave O incluso ilegal Para que pierda Su trabajo De esa forma Obviamente La infidelidad Está súper mal Pero ya eso Es un tema Personal Más que laboral Pero creo que Los apos Exageran un poco En este tema Finalmente El día de ayer Arrancó La tercera temporada De Kimetsu no Yaiba Con un capitulazo Que sí o sí Tienen que ver Sé que para los que Se mantienen atentos Al canal Esto no será La gran noticia Pero luego de ver El capítulo de ayer Supe que tenía Que venir a decirles Que tienen que ir A verlo ya El capítulo Está increíble La animación Es una locura Y no pude evitar Sorprenderme Y emocionarme Con todo lo que sucede Definitivamente La magia de Kimetsu no Yaiba No está en la historia Sino en la emoción Que transmite Con cada uno De sus episodios Y esto lo podemos ver Con que En tan solo Un par de minutos La serie consiguió Volverse tendencia En Twitter Tanto en Japón Como a nivel mundial Excelente trabajo Por parte de Yufu Table Efectivamente Es cine Y bueno mi gente Eso ha sido todo Por este video No se olviden Compartir este video Con sus amigos Y sin más Nos vemos